Ahora nos ubicamos en la caja puente que da o que comunica la comunidad de San José con la colonia Sutrafco. Esta es la caja puente que está sobre el río Agalteca y que desde ayer se informaba por parte de nuestros compañeros, se informaba por parte de nuestra compañera Jocelyn y también de nuestra compañera Xiomara que ya el río había sobrepasado la plancha como se conoce este lugar. Hoy les vamos a informar, miren, la fuerza con que está corriendo el río, si nos regala las imágenes Alexander acá, luego de que cruza la plancha con mucho cuidado porque vamos a tener también la precaución necesaria como equipo de prensa a esta hora de la mañana, ya casi mediodía, cuando podemos ver y escuchar la fuerza con que está corriendo este río. El licenciado Armando Montoya también nos acompaña, que ya es considerable el daño que ha causado también porque vemos que ha dañado una de las cabeceras del puente, que es la cabecera que está del lado de la colonia Sutrafco Hoy también ya se está experimentando algún viento fuerte en este sector. Cuando venimos había muchos ciudadanos vecinos de estas colonias observando el río, sin embargo, cuando ya pudieron sentir que se está viniendo un viento fuerte, abandonaron el lugar porque ya se siente en este lugar la fuerza o que está ya entrando el huracán. Habíamos experimentado este viento en el tiempo que hemos andado en cobertura, pero sin embargo, hoy sí ya se puede observar y si nos regala las imágenes de las hojas de los árboles, nuestro compañero, podremos observar la fuerza del viento que también ya se hace sentir a esta hora de la mañana acá en el río Agalteca, en el lugar conocido como La Plancha, que da acceso, si usted viene de la comunidad de San José hacia la colonia Sutrafco o viceversa, licenciado, es impresionante la forma en que ha crecido este río. Seguimos compañeros en el monitoreo de los ríos, especialmente en los lugares donde hay cruces o acceso de la gente hacia las diferentes comunidades. En esta ocasión, como usted lo comunica o usted lo describe, estamos aquí en San José, en la famosa plancha, en donde estamos observando, Rolando y amigos televidentes de Canal 23, lo que no habíamos experimentado. Estamos observando fuertes, no tan fuertes, pero sí muy considerables, vientos. Estamos observando algunos vientos que son muy considerables y las corrientes de agua, que fíjate que le preguntábamos a algunos vecinos aquí y me decían que a pesar de que el río tiene bastante agua, este río Agalteca, ha bajado un poco el caudal, significa que en la parte alta de algunos sectores quizás ha mermado la lluvia, porque me decían que tenía más cantidad de agua noche y hoy ha bajado, sin embargo no hay pasos, tampoco que nadie se atreva a pasar por aquí, y la gente que está en las comunidades de Rolando, pues que se abstenga de salir, porque definitivamente tendrá que buscar otra alternativa para llegar bien a San José o bien a la Colonia de Otrasco, o si se conduce hasta la ciudad de Bolanchito. Sin embargo, licenciado, pareciera que está creciendo el río, porque si usted observa cómo estaba hace unos tres minutos que nosotros venimos y compara con este momento, parece que el río está creciendo, si usted observa también en la parte de atrás, el río pareciera que les está lloviendo en la parte alta y que viene con más fuerza. Sí, de repente podríamos considerar, mire, la gente que vive por acá en estos sectores, de repente conocen cómo es la naturaleza de cada río. Nosotros acá vemos y opinamos que la cantidad o el caudal de agua que tiene, de repente, por lo que nos dicen los vecinos que era más fuerte de noche, entonces por eso nosotros vamos a ir Rolando que baja un poquito, pero como usted lo apunta, porque mire, está arrastrando algunas cosas, algunas ramas, y me llama la atención el viento que está soplando por acá, que hemos estado en algunos lugares y no habíamos experimentado este viento, pero aquí sí está soplando o llegando algún viento con alguna relativa fuerza. Bueno, aquí resumimos, no hay paso en la plancha de la comunidad de San José como se le conoce, así es que a la población que no intente, que busque dar la vuelta por el sector de Coyoles o no sé qué otro acceso tendrían ellos, pero por acá que no intente pasar porque sería muy peligroso.